Despacho de embarcaciones deportivas Hablaremos ahora de despacho de embarcaciones deportivas. Consulta muy frecuente cuándo despacho y qué es el despacho. En principio el despacho es un acto administrativo por el cual la Prefectura controla el cumplimiento de reyes, reglamentos y ordenanzas previos a zarpar. ¿Cuándo despachamos? Cuando vamos a navegar con nuestras embarcaciones deportivas con destino a puertos extranjeros o navegación marítima. Recuerde, debe concurrir a la dependencia jurisdiccional de la Prefectura más cercana munido de la documentación de la embarcación y la documentación de los tripulantes. A su vez, controle que la habilitación que posee lo habilite para conducir en la embarcación con la cual va a zarpar. Una vez concedido el despacho, tiene 24 horas de validez. Recuerde realizar el mismo trámite una vez que ingresa al país o que regresa de navegar por mar. Muchas gracias. 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 Gracias.